Atrás, no miro atrás En estos tiempos sin humanidad La fuerza de un abrazo Con eso sueño al despertar Los días más cercanos En una foto lo llevo en mi mano Y con eso yo te espero Y no será hasta mañana Todo lo que gira Se parece A tus ojos Y todo lo que digan Pertenece Bajo este mismo cielo En mi jardín De los recuerdos Te perdí Música Te voy Pero yo ando por Berlín Hoy te voy En mi jardín Música 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 Música